...de manera que no pudimos llevar a cabo el encuentro final por un asunto de tiempo. Quedan invitados a ese gasto vagar institucionalizado todos los años. No se les olvide. Esta es una música muy rica. Muchísimas gracias por su atención. Y mañana estarán invitados al festival de la canción Gran Cruz de Calabrao. Que se va a llevar a cabo a partir de las 6 de la tarde en el Aula Manga. Muchísimas gracias y bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!